Todos pendientes del comunicado de la Reserva Federal estadounidense tras su reunión de dos días de política monetaria en que discutía sobre el momento de empezar a subir los tipos de interés. Sin este comunicado final deja de aparecer la palabra paciencia, es que se acerca el momento de aumentar un tipo de interés próximo a cero desde hace más de seis años. La presidenta Janet Yellen protagonizará después una rueda de prensa. Los agentes aún esperan que los tipos aumenten en septiembre, explica el corresponsal en la FED de la agencia Reuters. Pero si hablas con los economistas de Wall Street, aquellos que prestan una mayor atención a la política del organismo, esperan que esta subida se produzca en junio. El cambio de palabra podría ser flexibilidad en vez de paciencia. En todo caso, los argumentos a favor es una baja tasa de paro en el país del 5,5% y en contra una inflación de apenas dos décimas. También se esperan unas nuevas previsiones económicas menos buenas por el frío invierno en Estados Unidos.